¡Suscríbete al canal! Para vivir, para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir hay tantas cosas que yo puedo compartir Tantos momentos que se deben convivir con la ternura del perdón Entre las manos Para vivir yo necesito de tu amor Para vivir, para vivir Yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir, para vivir Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se deben convivir con la ternura del perdón Entre las manos Para vivir, para vivir, para vivir Para vivir hay tantas cosas que se deben convivir con la ternura del perdón Y para vivir hay tantas cosas que se deben convivir con la ternura del perdón Y para vivir, para vivir con la ternura del perdón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por el...